Bienvenidos al canal de Apatín por México. Hoy nos encontramos recorriendo una parte del centro histórico de la Ciudad de México y te mostraremos algunos lugares que tal vez querrás conocer si andas por aquí. Empezamos visitando el Palacio Nacional, lugar que ha sido testigo de los acontecimientos históricos más importantes de México. En este lugar también podrás apreciar varios murales realizados por el muralista Diego Rivera. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México es la obra máxima de la arquitectura colonial en el continente americano. Este recinto tiene varias cosas que vale la pena conocer. Por ejemplo, en la Capilla de San Felipe de Jesús descansan los restos del primer emperador de México, Agustín de Iturbide. ¡Suscríbete al canal! De 1905 a 1909 se construyen los cimientos de lo que pudo llegar a ser uno de los edificios más suntuosos de la Ciudad de México. Nos referimos al malogrado Palacio Legislativo y en su lugar quedó esto, el Monumento a la Revolución. El antiguo colegio de San Ildefonso es considerado la cuna del muralismo mexicano. En este lugar encontrarás murales de Diego Rivera, Jean Charlot, Fernando Leal, Ramón Alba, Fermín Revueltas y José Clemente Orozco. El Palacio Postal o la Quinta Casa de Correos es uno de los edificios más emblemáticos y símbolo del centro histórico de la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal! Si te gusta caminar, la naturaleza y la tranquilidad, no puedes dejar de dar un paseo por la Alameda Central, el parque público más antiguo de la Ciudad de México. Símbolo de la Ciudad de México, la Torre Latinoamericana fue considerada durante varios años el edificio más alto de México y de toda Latinoamérica. En el templo de Santa Teresa la Antigua, actualmente ex Teresa Arte Actual, encontrarás una gran variedad de elementos arquitectónicos únicos en su estilo, ya que en el interior de este lugar participaron varios artistas y varios arquitectos, dándole a este lugar un sello único. No puedes irte sin visitar las ruinas del Templo Mayor de México Tenochtitlán, un lugar lleno de historia y que además cuenta con un museo de sitio. El Museo Nacional de las Culturas es una ventana para conocer culturas antiguas y contemporáneas, sus costumbres, su vida cotidiana y su organización. El Museo Nacional de Arte exhibe colecciones de arte mexicano desde el siglo XVI hasta la década de los 50's, así que si te apasiona el arte te vas a dar un festín. El Gran Hotel de la Ciudad de México es considerado el edificio más bello de la ciudad, después del Palacio de Bellas Artes, así que se pueden dar una idea de lo majestuoso de este lugar. Ya que andábamos por el Gran Hotel de la Ciudad de México, no podemos dejar atrás el edificio más hermoso de la Ciudad de México, el majestuoso Palacio de Bellas Artes. Bueno, aquí se termina nuestro recorrido, hay mucho más que ver, así que vengan y conozcan por ustedes mismos este lugar. Déjanos en los comentarios cuál es tu lugar favorito del centro histórico y no olvides suscribirte a nuestro canal.